Hola, el objetivo de este polimedia es definir la hora punta de diseño y su relación con los pasajeros anuales. Bien, ¿qué es la hora punta de diseño? Si nosotros diseñamos un aeropuerto teniendo en cuenta los pasajeros de la hora punta, o sea la hora más cargada de todo el día, seguramente estaremos desaprovechando recursos. ¿Por qué? Porque solo durante momentos muy puntuales se llegará a esa cantidad de pasajeros, el resto del día el aeropuerto estará mucho más vacío. Entonces, se decide sacrificar un poco de calidad de servicio en algunos momentos para conseguir un diseño más eficiente y entonces se define lo que es la hora punta de diseño y hay que elegir un valor que consideremos adecuado. Cada país utiliza uno, bueno, no, hay un grupo de países que utiliza uno, otros otro, pero vamos, hay distintos valores para la hora punta de diseño. En España, por ejemplo, se utiliza la hora treinta de la que más tráfico de pasajeros ha registrado. Digamos, por ejemplo, en todo el año la hora que más pasajeros ha habido en un aeropuerto es tres mil quinientos, la segunda hora ha sido tres mil cuatrocientos ochenta, la tercera hora tres mil trescientos noventa, la quinta hora tres mil doscientos, la décima hora tres mil cien y así vas bajando hasta que llegas a la hora treinta y esa es la hora de diseño. ¿Qué pasará? Que cualquiera habrá veintinueve horas por encima al año en la cual la gente tendrá una calidad de servicio peor que aquella para la que hayamos diseñado el terminal o la instalación que sea, pero el resto el aeropuerto estará servido con la calidad y habremos ahorrado mucho dinero. Hay otros países que utilizan la hora cuarenta o podrían usarse la hora veinte. También se puede utilizar la hora punta del día medio del mes de mayor tráfico que es más parecido a lo que se hace en Estados Unidos o el ochenta por ciento de esta hora punta. Es cuestión de utilizar un valor, un valor que siempre será algo menos de la hora que más pasajeros haya. ¿Esto cómo se ve aquí? Pues fijaos, aquí tenemos lo que os acabo de contar, dos mil diecisiete es la hora punta de diseño y la hora treinta es mil quinientos ochenta y uno pues porque vamos bajando y en la hora treinta, estas veintinueve horas todos estos pasajeros que se sumen estarán atendidos con algo peor de calidad de servicio. Obviamente estos estarán con bastante peor que estos y de aquí para abajo pues estarán mejor que la calidad para la que hemos trabajado. Y esto, el acumulado de pasajeros sale así. O sea, a esta hora, a esta hora treinta, a la hora treinta pues sale un noventa y ocho, noventa y tantos. Hay otro criterio que es aquella hora a la que estén atendidos el noventa y siete coma setenta y cinco. En España en muchos aeropuertos se utiliza el mejor de estos dos, porque casi siempre es la hora treinta. O sea, la hora treinta, en la hora treinta se suelen atender más del noventa y siete coma setenta y cinco por ciento los pasajeros en todas las horas que quedan por debajo. Aquí podéis ver pues que todos estos pasajeros estarían bien atendidos, sería hasta un noventa y ocho por ciento porque estaría por aquí y el resto, estos que quedan aquí, pues serían los que no estarían tan bien atendidos. Y, a ver, ahora pasamos a ver la relación de esa hora con los pasajeros anuales. Ahí se puede hacer una fórmula en función, si disponemos de datos, de pasajeros hora de diseño partido por pasajeros totales anuales en tanto por cien y suele ser una constante por los pasajeros de diseño elevado a una otra constante que se llama elasticidad. Aunque hay tablas que nos permiten de una forma más simple pues hacer lo mismo.